¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Yo feliz y contenta como siempre de darles un día más con el favor de Dios, el horóscopo. Vamos a ver entonces con el tarot de Oshosen. Vamos a ver para Jodín y salen los amigos de Aries. Aries, es un día donde le dan la espalda a la gente hipócrita. Mira, la carta de la moralidad marca gente falsa, hipócrita, sucia, gente que tiene la idea muy, muy cerrada. Y miras a un gran cambio hoy día. No sé si son pasadas las 10 de la mañana o de aquí a 10 días, pero se viene un gran cambio. Tienes dos proposiciones de trabajo o tienes dos proyectos en mente. Yo te soy franca. ¿Qué miras tú? Mira, a buenos frutos. Sigue adelante. Es un día espectacular donde vas a vivir emociones muy grandes y sobre todo económicamente un golpe de suerte. Juegate a la lotería. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, excelente, excelente día. Ya te tocaba ya. Sale la carta de la nueva aventura. Cuando sale esta carta, marca que se te van a abrir muchas puertas y que vas a tener la oportunidad de crecer. Déjate de estar melancólico, melancólico o depresivo. Deja de tontear. De amor nadie come. Lo que sí te digo, la voz interior. Cuando sale esta carta, siempre indica la mano amiga de alguien que por ahí te va a ayudar. Yo una carta más para ti, la sanación. Mira, maravilloso. Dios está contigo. Así que aleluya. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis, empiezas el día con la carta del renacer, con la carta de la intensidad, excelente. Pero pasando las 2, 3 de la tarde, sale la carta de la represión. No sé quién, pero alguien, si estás laborando, alguien te va a chantar. O mucho trabajo o te va a querer fregar. En relación puede ser en el amor también. Mucho cuidado entonces pasando en la tarde. Si sabes sobrellevarlo, la carta de la plenitud, terminas el día fenomenal. Pero cuidado. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer, sale 3 cartas aquí. La carta de la integración, muy buena por cierto. Es un arcano mayor donde así, en las manos tienes al yin y al yang. Lo positivo y lo negativo. Vas a poder jugar muy bien con toda la suerte el día de hoy. Vas a poder cerrar buenos tratos y sobre todo comercios importantes que tenías. Viajes a la vista. Una sorpresa pasando las 12 del día se viene para ti. No saco más cartas porque todas son buenas. Bendición, Cáncer.